Como parte del compromiso con la comunidad estudiantil, la presidenta municipal Juanita Alonso Marrufo participó en la ceremonia realizada en el Colegio de Bachilleres de Cozumel para celebrar su 32º aniversario, donde se efectuó la acostumbrada carrera pedestre, eventos culturales, encuentros deportivos, entrega de reconocimientos al mérito académico y se inauguraron las aulas de inglés, informática, arte y dibujo arquitectónico. En el marco de la visita al plantel educativo, la municipio felicitó al personal docente, alumnado y padres de familia por este aniversario. Sabemos que la matrícula escolar en esta institución es bastante considerable, ya que poder inscribirse para estudiar en este lugar es sinónimo de un gran logro para los alumnos y padres de familia, precisamente por la calidad que ofrece y el número de aspirantes. Este evento de aniversario es una muestra más de que organizados podemos hacer más y mejores cosas en beneficio de la educación en la isla, muchas felicidades, externó la edil momentos antes de participar en el corte del listón de los nuevos salones de especialidades, en tanto que en el acto cívico presenció el protocolo donde los alumnos del tercer semestre Grupo F, Itzel Eligio Gómez tomó a los estudiantes el juramento a la bandera. Yumi Ekmilia Contreras Oliver dio lectura al texto El Valor, y Miguel Ángel Sánchez Aú leyó las efemérides del mes de octubre. Asimismo se llevó a cabo la premiación de los primeros lugares de la carrera pedestre del aniversario, donde el primer lugar en la rama varonil lo obtuvo el alumno Roger Espadas, seguido de Antonio Laguna y en tercero Edwin Barrera, mientras que en la rama femenil la vencedora fue Alejandra Mayrin Tziupol, seguida por Clara Nicteja al coser Maldonado y en tercer puesto Chiara Acevedo, quienes recorrieron un circuito de tres kilómetros en la ciudad. Cabe destacar que en el salón de usos múltiples se llevó a cabo la entrega de reconocimiento a los estudiantes con mejor promedio del ciclo escolar 2021-B, donde la edil junto con la subdirectora académica del Covach Cozumel, Guadalupe y la Semicámara Caballero entregaron el distintivo a los 15 alumnos que obtuvieron calificación perfecta de 10, mientras que otros 60 lograron calificaciones de entre 9.5 y 9.8. Para Notivision, Mario García.